¡Oh my god! Ciudad y ahora queda la catedral Vamos a ver Vale, es que le he dado la X Bueno, lo que es la A A ver ¿Qué se va a cocer aquí? No sé la traducción a eso Catedral, vamos ¿Me caigo? ¿Qué cojones? ¿Logcraft? ¿Qué coño hace aquí JJ? ¿Cómo es? JKLogcraft, ¿no? O algo así Vale, gusanetes Me lo sabía Miedo me da Los gusanos Porque ya sabemos lo que pasa Cuando las babosas aparecen aquí Me ha dado un golpe Encima me ha dado un golpe la babosa ¡Qué puta! No la había visto la babosa ¡Quítale un huevo de vida! ¿Habéis visto que de 3 golpes Ya estoy a full mierda? Bueno, a ver si llego al menos al final ¡Hostia, eh! No me... Vale Saldrá algo de ese cuerpo Pero no ¡Hostia la babosa, chaval! ¡Hostia la babosa! Vale, hay una ahí No salta, ¿no? ¡No salta! Menos mal Menos mal Me ha dado por darle Vale Tengo que calcular Vale, esas van a saltar seguro Una Dos Tres Vale, saltan tres O sea, bueno Caen tres de ahí abajo Perfecto Tío, lo jodido Ha sido más al principio, ¿no? O sea No, 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 no Dígame ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién me ha matado? ¡Ay! Los gusanitos de... De mi cuerpo No, ya está, hombre ¡Hostia, tío! ¡Qué full, ¿no? O sea... ¡Qué mierda, tío! Es que no salto, tampoco no puedo saltar en el agua Todo está pringoso Tendrá las patitas... La monja tendrá las patitas muy sudorosas ¡No, no! ¡Suéltame! Ya está, muerto Claro Tío ¡Qué asco! Y no me ha dejado moverme, tío Porque todo por... Oye, ¿qué pasa!? Fuera ya, ¿no? Ya vale Tanto manos en elfpsero A la pobre niña Y suerte que no quita好像 mucha vida Vale, ahora viene el grande, ¿no? Joder Joder Venga, toma por culo Bueno, he recuperado la mitad Tío, la primera muerte ha sido muy Muy guarra, eh What? Voy a despertar a Cthulhu He despertado a Cthulhu, ¿verdad? Hola Ah, eh, eh, vale Me dan Ave María Purísima Ave María Purísima Yo te despierto, señor del Inframundo, Cthulhu Adiós Eh, tú, ven aquí Él es el brujo negro Yo soy la bruja blanca Supuestamente Estoy persiguiéndole para matar La historia What, what? Wow, 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 wow ¿Qué cosa? ¿Qué es eso, tío? El 100 pies humano Si alguien ha visto esa película Es realmente asquerosa Yo no la he visto Pero me conozco más o menos De qué va el 100 pies humano Súper asqueroso, tío Mierda Vale, hay que aprenderse Esos patrones Que seguro que este es el jefe Se transformará O pues tío Mierda Puto Pues venga, vale ¡Aleluya! Vale Mirad, le ha cogido al vuelo El Cthulhu este ¡Señor! ¡No! Ha matado ¿Os imagináis que era el novio De la pava esta? Este es el jefe, ¿no? Vale Vale, estos dan flechas Porque no llego Si no Menos mal que dan flechas, eh Si no, no llego Vale, justo Me quedé sin flechas Lázame alguna Cthulhu ¡Cthulhu! ¿Tú qué? Quiero decir que O sea, la versión del bicho Está muy bien hecho, eh Ven, perfecto Necesito regenerar muchas Hostia, eh Ha lanzado unas cuantas Perfecto Tengo que rellenarme todas Una Dos Tres ¡Ja, ja! Y se cae ¡Qué tonto! Lo que no sé Es por qué Estoy encima del tentáculo No voy a acercarme Porque seguro que me caigo Vale Mierda Mierda Ese está Para protegerle Al grande Venga Ya está Mira, está Está el cuerpo Del otro Ahí he metido ¡Ja! Qué buena Así Sí Esto sí Vale Ah, pues Qué corta ha sido esta pantallita, ¿no? Es muy corta la pantallita Vale ¡Ey! ¿Y este tío? ¿Y este bicho de aquí? ¿Qué sería? Eh ¿Cuántas pantallas dijimos que eran todas? Ya quedaban cinco, ¿no? Pues a ver si solo van a quedar tres Si quedan tres Eh Las hago directamente Depende de lo difícil que sean ¡Hostia, no! El gordo El gordaco este ¡Uh! No, 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 no Que me... ¡Uf! ¡Hostia! Me he arriesgado mucho, eh Casi no utilizo las flechas Porque les quiero... Prefiero reservarlas para el final Las flechas, tío Que no dan muchas, ¿sabes? Joder, más gordos Si me... Si me coge Me mata Eso está claro Si me coge Me mata ¡No! Adiós Me mata ¡Uh! No, no ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja Todo el mundo aquí quiere Quiere a la monjita Es que la monjita está para mojar pan, eh Tengo que decirlo, eh Madre mía Si la mosca fuesen así siempre ¡Uh! Y ese, mira Eso sí que parece Parece muy español eso Vale ¿Vienes? ¡Qué cabrona, eh! Sabía yo, eh Sabía yo Digo, ah Si me acerco y le golpeo No me va a dar tiempo A hacer la... Ah, vale No me va a dar tiempo A hacer la animación De escapar Como lo sabía, tío Vaya ¿Y esto? Es un Iron Maiden, ¿no? Vale Esto es un jefe, ¿no? ¡Uf! ¡Qué miedo me está dando este jefe! ¿What? ¿Esto es el jefe? Miedo me da ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo tengo que vencer? No, 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 no ¡No! Vale Si me echa ahí dentro Vale 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 Si me agarra con eso Seguro que me mata Tío No, no vale ¡Uh! Vaya Eh ¡No! Y me agarra Vale, mira Esta vez no se desnuda Pero tiene cara de Tiene cara de ahorcada, ¿vale? O sea Vale Ahí lo compro Aquí lo compro, ¿vale? A mí doy ¡Joder! Me ha matado como cinco veces El bicho este, ¿eh? Me ha matado como cinco veces El bicho, tío Vale ¡Eh! El brujo ¡Ey! ¿Esta monja? Estás bien Es como de piedra, ¿no? ¡Ah! Igual Igual son monjas como yo Que han sido enviadas aquí Para combatir a este mal Si mira, ¿no ves? Ya está la falta de una cabeza ¡Qué puto del cabrón ese! Vale Seguro que me mata Si me toca eso Toma por culo, tú Vamos Que estos brujos Los habrán transformado en piedra ¿Ves? No te digo yo Cabrón ¡Oh! ¡Pah! O sea, tu hermano O sea, vuestro hermano murió Vuestro compañero se murió Tiempo atrás Porque le comió el Cthulhu ¡Mira otra vez Cthulhu! Vale Flechas Voy a quedar aquí No sé de dónde quedarme Si en el medio O aquí Vale Aléjate de ese ¿Este es el jefe final? Vale Esto es el jefe final Porque ¡Oh! Vale, pues para el jefe Toma por culo Jefe final De este Está muy jodido, ¿eh? O sea Creo que ha sido más jodido El jefe Que me he encontrado La mitad de la pantalla Que esto, tío ¿Y ahora? Vale Vale, eso me da miedo O sea Me da mucho miedo Eso que haya ¡Uh! Mierda ¿What? O sea ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Vale Este sí ¿Pero este? ¿Este? ¿Este? O sea No entiendo ¿Cómo pasó esto de aquí? Ah, vale, vale, vale Vale Ah, pues ya tiene que ser el final Porque estamos aquí arriba del todo ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Esta es mi casa Uy, ese gusano ¡Eh! ¡No puedo atacar! Solo puedo saltar ¡Yopa! ¡Que me agarra! Eh, ¿por qué no puedo atacar? ¿Qué pasa aquí? Se ha metido en mi cabeza ¡Eh! ¡Mirad! Los ojos de la chica Están rojos ¡La ha controlado! ¡La ha controlado! O la está controlando Igual este es mi subconsciente Y se ha metido En mi única casa Pero le tengo que confrontar Vale Pues eso, vamos Le tengo que confrontar Y encima ella agarra Agarra al bicho Como si fuese Bueno, ya no Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí ¡Uh! Me gusta mirar Mirar Ya está la pantalla, ¿no? No, no Me imagino que ya está Es que demonios Me ha matado Me ha matado En serio Ah, no, no No, no me ha matado Vale ¡Oh! Mierda Vale Una seta, tío Lo que faltaba ya Vale ¿Qué más me vas a sacar? Es que me da miedo Es que me da miedo, tío Me da miedo lo que va a hacer ¡Qué cabrón! ¡Qué puto! ¡No! Mierda No llego Hostia, dura, eh Dura bastante A ver, ¿cuál es el siguiente? Eso ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, ¿y esto qué es? El gusanete Vale, me está sacando a todos los... O sea, como a todos los bichos que me he enfrentado, tío Ah, ese golpe ha sido muy falso, ¿eh? Vale, ahora tú Hostia, cuidado, ¿eh? Vale Uy Parece que no sube, eh, tío Mierda que me da Mierda que casi me da Mierda que va más rápido, ¿no? Hijo de puta ¿Cómo hace el giro ahí, tío? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi! Mira, te he dado como tres golpecitos ahí Lo que pasa es que tienes más vida, ¿no? Si eso me toca, me mata un golpe Que me lo estoy... Me lo estoy oliendo, tío ¡Ya está! ¿Algo más? Me alejo por si acaso ¡Buuu! Por si acaso me alejo Y ese es el bicho, ¿no? Vale O sea, si estábamos justo ahí en la torre final ¿Vale? Que supuest... Mira, ya ha terminado el juego Perfecto, ha terminado el juego Vale Lo que creo que ha pasado yo aquí Lo tengo que explicar Porque no hay notas Aunque voy a dar notas No voy a poder ir a leer Porque está en inglés Pero bueno Me ha dado la sensación ¿Vale? Que la historia va así Es de... Pues de este castillo, ¿no? De esta ciudad Que parece ser que... Había un culto negro O algo por el estilo Y que como ya no se sabía nada De este reino Por así decirlo Han enviado a distintos... A distintos soldados Que han muerto en el intento Que me imagino que será Toda esa carne Y todos esos muertos Que había por ahí Comidos Entonces Alguno que sobreviviera Iría a la iglesia Le explicaría lo que ha pasado Y llevarían a distintas monjas O sacerdotisas Para lo que sería Hacer que el pueblo Volviera a ser lo mismo O sea, volviera a ser lo que era antes Pero No surtiría de efecto Porque las transformarían en... Vale Qué bueno ¡Ja! Vale O sea, flechas infinitas Entonces Ya esta sería la última Nuestro... No sé si se llama Rabiane Me imagino que sea Rabiane Rabiane sería la última monjita Que sería enviada ¿Y esto qué es? ¿Reminiscense? Es que me da miedo Darla ahí, ¿sabes? Vale, vale Va, 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 vale Reminiscense Entonces Reminiscense Lo he dejado He hecho un cortecito Porque eso Eso no es una pantalla ¿Vale? Eso es algo que no voy a enseñar Porque es demasiado fuerte Eh... Reminiscense Que sería nuestra monjita Fue enviada Y al llegar arriba Y al llegar arriba del todo Me imagino que el bicho Como que entra en la mente De la chica Por eso los ojos rojos Y... Como que la manda a ir A que un gusano Fornique con ella Mientras En la mente Ella Que sigue la mente O sea Me explico mejor La mente Es que ella Está en la casa Controlada Y un bicho Fornique con ella Pero en la realidad Está en el castillo Que es esa cosa Viscosa Con ese ojo Y sale Y cuando pelea Consigue salir de ahí ¿Vale? Ahora me he explicado mejor Bueno, pues Está interesante O sea Me ha gustado Me ha gustado el juego Me ha gustado Pero bueno Es un juego sin más Es una cosita pequeña Así que nada Mis felinos y felinas Nos vemos Pues no sé La próxima vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!